Encontré este lugar muy cerca de Oaxaca con deliciosa barbacoa estilo mixteca. Esta vez vine a conocer La Huerta, cocina campestre, un restaurante que se encuentra a 20 minutos del centro de Oaxaca. Aquí disfruté la auténtica masita roja con barbacoa, unos taquitos que no podían faltar, que solo le agregue su limón y guacamole y a disfrutar. De tomar pedí una mezcalina de mango y el postre fue un plátano asado. Y pal desempanse terminé con un mezcal. Aparte cuentan con una granja donde puedes entretenerte un rato y caminar.